¿Puedo hacer el micrófono? Sí. Ah, ok. Buenos días. Eduardo, ¿qué nos puede decir? ¿Qué pasó hoy? No, ya se había terminado. Había sacado un video donde ya se había terminado esto y sigue todavía en el proceso. ¿Tú vas para él? ¿Cómo te fue la audiencia? Mi abogado es el que habla, yo no... Ok, bueno. ¿Abogado nos puede decir qué pasó? Un comentario por el momento. ¿Por qué no hay comentario en el respecto? Únicamente se alarga el proceso un par de meses más y es lo único que por el momento... ¿De qué se trató la audiencia de hoy? ¿Cuáles fueron los motivos? Pidieron más plazo para realizar más actos de investigación. ¿Sigue siendo el mismo proceso? Sigue siendo el mismo proceso. ¿Me había pedido una disculpa y había pagado? No, aún no hay... Ok, perdón. Va súper enojado. Sí. ¿No le fue bien? Con permiso, con permiso. Perdón, amigo. Eduardo, ¿por qué no quieres dar declaraciones? Así la prensa sabemos cómo está realmente la situación desde tu versión. Y no nada más desde la de Lisa. Eduardo, es importante también saber tu postura. Claro. ¿Cómo estás pasando este proceso? ¿Por qué siempre le vamos a dar la cara? Sería mejor, ¿no? Que nos des una explicación y ya está. ¿Tú sientes que las leyes están actuando correctamente también de tu lado, Eduardo? Sí, no es tu verdad contra la otra persona, ¿no? Eduardo, se puede caer uno de los camarógrafos. ¿Puedes atender un par de minutos, por favor? Eduardo, ¿no? No, 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 no. No, me va a dar nuestro comentario sin algo ya. No, 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 no. Nada que decir. Tu trabajo se ha visto afectado por todo esto, Eduardo. No tenemos visto muy activo. ¿No te vas a detener? Eduardo, no te vas a detener. No vas a decirnos nada a los medios. Ya dinos algo, Eduardo, para que se pare el caleo. No, no te vas a detener. No te vas a detener. Vamos con Elisa. No, no te vas a detener. Che pendejo. No te vas a detener. No te vas a detener. ¡Gracias!